Tenazo número 10 ¿Quién puede ser estudiado? Ahí está, Alexis, vos que querías ver qué famosa vuelve a la facultad ¿Quién es, señoras y señores? ¿Quién? Nada más y nada menos que en la One Moria Kazan vuelve a la facultad Muy bien, la felicitamos Moria Kazan vuelve a la facultad porque ella de jovencita estudiaba Derecho Ella dejó Derecho ¿En cuántas materias había hecho? No tengo Que a ella le faltaba poco para terminar Ella bajaba las escaleras pero fue a un casting Y Petit le dijo Jovena, esta noche debutá, se depiló y salió con ardor esa cuenta ¿En serio? ¿Por qué era muy peludo? ¿La selva? Claro, no estaba para BD ¡Mato Grosso! Moria te manda un bebé ¿Entraron con qué? Motosierra, hacha Ella estaba, pero Ella estaba adivina ¿En Chakini para lo de Chino? Ella estaba adivina ¿Hizo la poda? No Ella estaba adivina para debutar pero claro, no estaba para BD Claro Porque la BD se depilan toda Entonces lo que dice, recuerda que son nervios, risa, llanto y dice No, ardor, dice Moria Porque se depiló, se puso el conchero y salió Hay que ponerse una crema Claro, bueno, pero en ese momento era todo rápido Ya tenía todavía experiencia ¿Sabes lo que? Le hicieron la prueba y esa misma noche debutó Moria Cansar ¿Sabes por qué Greta vuelve a la facultad? ¿Por qué? ¿Sabes por qué Greta vuelve a la facultad? Porque está cansada que la representen los abogados y que no haga las cosas bien Entonces ella vuelve a la facultad de la abogacía para solarse sus cosas Para autodefender Muy bien Pero es verdad Una genia Obvio que es verdad Y además, bueno, todo esto Por ahí se le vencieron las materias Yo pregunto Y bueno, tal vez ella con la inteligencia que tiene te lo saca de un minuto Te la saca todas las materias En dos meses Bueno, chicos, hay una interna terrible Ah, te mandamos un beso grande Moria Que mañana estás debutando con las tres viejas Que mañana Un beso, un beso a Moria Gracias por el mensajito que me dejaste re tierno, tan amoroso ¿Qué te puso? Y después te lo he escuchado Nada que se había enterado y que me decía a lo mejor Y después te lo he escuchado Otro tema, chicos